El Camino de Santiago El Camino de Santiago Hola, buenos días. ¿Conocéis Pontevedra? ¿Pontevedra? Sí, Rías Baixas. Rías Baixas, sí. Rías Baixas, Pontevedra, Camino de Santiago. ¿Ven? Estos. Pontevedra, Vila Boa, Pontevedra. Caminos en 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 Pontevedra. Bueno, estoy impresionada, ya veo que ustedes conocen muy bien Pontevedra y por cierto, tienen ustedes una voz preciosa, vaya dos peregrinos que han llegado a Rías Baisas Pues sí, es verdad, en Rías Baisas tenemos los caminos más especiales, hasta seis, tenemos seis caminos Cruzan un territorio espectacular, con grandes paisajes, una naturaleza impresionante, playas idílicas Conjuntos históricos, pazos, iglesias y una deliciosa gastronomía Percebe, Sendoyo, Negra, Licor Café Licor Café, también tenemos licor café, se nota que lo han probado todo Ah, un poquito No, yo creo que hemos probado mucho y de todo Unos caminos que además tienen una gran riqueza cultural, fiestas Y además tenemos una lengua propia, no lo olviden ¿Calego? Calego, calego Tenemos una lengua, un idioma propio que nos hace auténticos y diferentes Y estamos muy orgullosos y orgullosas Y queremos enseñar toda esta belleza al mundo El primer camino, el camino portugués El camino portugués central, que está impregnado de historia, naturaleza y espiritualidad Historia como la del majestuoso castillo de Souto Mayor Testigo de episodios de gran trascendencia en Galicia Naturaleza en estado puro, con bosques, marismas, ríos, cascadas Nuestras bellas fervenzas y también aguas termales que brotan de la tierra, de nuestra tierra Una gastronomía con los mejores mariscos y pescados del mundo Mejillones, ostras, dentollas, pulpo, verdaderos manjares Carnes, también carnes, como la ternera gallega y el acón Magníficos quesos, castañas, grelos, patatas, pan gallego, pimiento Un festín para el paladar Y vino, y vino Nuestro albariño Reconocido en todo el mundo Y con cambados luciendo el título de nada menos Que Ciudad Europea del Vino 2017 Lo dice todo ¿No les parece que lo dice todo? Ahora bien También podemos recorrer el espectacular Camino de la Costa Nuestro segundo camino Y ustedes caminarán frente a encantilados, faros, villas marineras, islas y playas Subir a Santa Tegra con el poblado castreso más importante de Galicia y el Niño y el océano atlántico a nuestros pies Es una imagen que quita la respiración ¿Y qué les digo? Admirar las Islas Tíes Islas Tíese Islas Tíes Islas Tíes Y Delta de Vigo Y Delta de Vigo, sí señor Islas Tíes y Delta de Vigo Pues sí Admirar las Islas Tíes con la playa de Rodas La mejor del mundo para el diario The Guardian Las Tíes, sí Y Vigo Con el puerto pesquero más importante de Europa Y como dicen nuestros amigos el Delta de Vigo Que por cierto Estuvimos a un paso de ganar la Europa League Este año Seguro que lo recordaréis Grande Grande Escenario de una batalla naval épica Que Julio Verne Julio Verne Reflejó en 20.000 lenguas de viaje submarino Y San Simón Que acoge uno de nuestros Festivais Rías Baisas Fest Un circuito de festivales Que es ya una referencia musical internacional El Camino por la Costa Es un auténtico lujo Al lado del mar A ver, a ver, ¿qué es ahí? El Camino por la Costa 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Peregrinos? Pues es cierto. El impresionante monasterio benedictino de San Lorenzo de Carboeiro en Silleda o el espectacular Pazo de Oca, conocido como el Versalles Gallego en Aestrada. Veréis además maravillas como la cerveza de Otocha, muy alta, sí señor, la más alta de Galicia, con un salto de 40 metros. Encontraréis rutas de senderismo y tradiciones centenarias. Seguro que habréis visto imágenes de aloitadores cortando las crines a los caballos en nuestra legendaria Rapa de Asbestas. Una fiesta que vienen a retratar fotógrafos de todo el mundo. Y también por la Comarca de Alteza pasa el Camino de Invierno, nuestro cuarto camino. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis el Camino de Invierno? Sí, también. Bien. Estos llevan aquí tres años, por lo menos que los conocen todos, ¿eh? El Camino de Invierno es una maravilla, dicen. Frondosos bosques y claustes fluviales. Y elementos patrimoniales. Leyendas, gastronomía y tradiciones en el interior de las Rías Baixas, porque también en Rías Baixas somos políglotas. Hablamos todos los idiomas. Gracias. 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 Rías Baixas. Venid a soñar. Venid a soñar. No hay un lugar mejor en el mundo. Rías Baixas. Un camino. Seis caminos. Señores. You're just o Sede. We're living with 2020. Cuba, Cuba, SUV, fire up. Cuba, we're everilding. It's true to yourART, but now on the on-the-line rush Ruta del Mar de Arausa y del Río Ulla, ruta de Padre Samiento, os caminos seis solo en la provincia de Monteverda. ¡Gracias! ¡Gracias!